Es voluntario desde el año 99 y desde hace ahora cuatro años también trabajador. Su función es una rama del marco de atención a las personas y su valor reside en la respuesta inmediata. Hoy vamos a conocer a José Miguel, técnico autonómico de proximidad. Proximidad consiste en una metodología transversal de atención a las personas, a los usuarios. Se compone de dos grandes grupos, de llamadas salientes o llamadas entrantes. Las llamadas salientes las hacen equipos de voluntarios y normalmente llaman a usuarios de intervención social, personas mayores, para hacerles un seguimiento, para ver cómo están, en campañas estacionales como calor o frío para darles consejos para prevenirlos. Yo soy el técnico autonómico de proximidad que se encarga de la parte técnica, de dar soporte técnico a todas las oficinas locales de la comunidad valenciana. Cuando tienen algún problema con las aplicaciones que funcionan con proximidad y no funciona, pues el técnico o el voluntario de esa oficina local se pone en contacto conmigo para que hay otra que gestione la incidencia e intente darle la solución lo antes posible. Las llamadas que se reciben básicamente son para acompañamientos o asistencias. Acompañamientos a centros sanitarios, a administraciones públicas... Esa podría ser un tipo de llamadas. Y otras son las asistencias. Son gente que necesitan subirles o bajarles de casa con unas sillas especiales. Es para bajar al usuario, el familiar lo pasea por el parque y demás, y luego es volverlo a subir a casa.